Y se armó la fiesta compadre, con todo el ritmo y el sabor, los auténticos Y vacila, 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 ey, 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 eso, al ritmo del jalaíto compadre Me llama el negro yolo porque bailo jalaíto, me llama el negro yolo porque bailo jalaíto, con su borrito rojo yo lo calzo de amajito, con su borrito rojo yo lo calzo de amajito Jalaíto, yo quiero bailar jalaíto, quiero barra de ar jalaíto, yo quiero gozar jalaíto, voy a vacilar jalaíto, 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 jalaíto Y baila, baila, baila mi amor, siempre jalaíto compadre Vacila, 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 vacílala Y la vuelta, 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 la vuelta Y como dice Me llama el negro yolo porque bailo jalaíto, me llama el negro yolo porque bailo jalaíto, con su borrito rojo yo lo calzo de amajito Jalaíto, con su borrito rojo yo lo calzo de amajito Jalaíto, yo quiero bailar jalaíto, quiero barra de ar jalaíto, yo quiero gozar jalaíto, quiero vacilar jalaíto, 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 jalaíto Jalaíto, yo quiero bailar jalaíto, quiero barra de ar jalaíto, yo quiero gozar jalaíto, voy a vacilar jalaíto, 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 jalaíto Jonathan Jalaito Jalaito, yo quiero bailar, jalaito Quiero maranear, jalaito Yo quiero gozar, jalaito Voy a vacilar, jalaito Jalaito, jalaito, jalaito Jalaito, jalaito, jalaito Jalaito Y desde la cuarta región Chile Los Auténticos Y tú lo sabes ¡Ojo, palé! ¡Ey! ¡Ojo, palé! ¡Ojo, palé! ¡Ojo, palé! ¡Ojo, palé!